¿Cómo están Cremones? Pues bueno, yo ya estoy aquí listo para ver este clásico, por así decirlo, yo considero decirle derby, ya que estamos jugando, o los equipos más bien están jugando en la misma ciudad, ¿no? Y ya saben qué, se le llama derby. América ahorita se encuentra momentáneamente segundo lugar en la tabla, pero bueno Cremones, espero que ahora sí América ya despierte, ya le remonte el vuelo porque como que dos empates seguidos y una derrota antes de esos dos empates. No se olviden de suscribirse, denle like a este video, aprieten la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos video, si es la primera vez que lo ven, compártelo con tus amigos, con tus familiares, si le vas al América, si le vas al Pumas, si te gusta ver perder o ganar al América y eso que eres de otro equipo, pues está mejor, ¿no? Entonces, no se olviden, Cremones, que aquí les traemos la pasión de la reacción. Mis queridos Cremones, pues en esta edición del clásico capitalino, les doy la bienvenida a este pequeño miniset, pero bueno, empieza el primer tiempo de este derby. Y espero que América ya levante el vuelo porque si no es así se van a complicar las cosas. ¡Uy! Y yo estaba hablando ahorita, y yo estaba hablando ahorita, primera llegada de Pumas, ¡solito! ¡Gol! ¡No! Fuera de lugar, no puede ser, ya estaba gritando gol. Vamos, filtra, bien, vamos, vamos, ay, talavera, ¿a qué sales? Bien, uy, 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 Lechal, ¡golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Lechal Sánchez! ¡Wow! No, qué gol No, 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 no Richard En su estancia con América Si no me equivoco, Cremones Lleva como 3 o 4 goles De media a larga distancia Bueno, Cremones Termina el primer tiempo de este Derby Clásico capitalino, como lo quieran llamar Lo gana América 1 a 0 Un golazo de Richard Sánchez Una recuperación que nadie se la esperó Pumas, la verdad es que Al principio Generó unas dos llegadas Y fuera de eso ya no pasó nada Volveremos para la segunda parte Nada más que agregar Nos vemos ahorita Bueno mis queridos Cremones Pues empezamos con este segundo tiempo Yo espero que América siga teniendo Ese control de partido Y pues Del otro lado Pumas Debe de empezar a A generar un poco más de jugadas Empezar a atacar Y no debe de perder una cabeza Porque últimamente En el En las últimas jugadas Del Del primer tiempo Estuvieron cometiendo muchísimas faltas Seguidamente Y pues también ya ha comenzado a llover Allá en el Colozo de Santa Úrsula Y hay accidentes ¿No? Por culpa del pasto mojado Y bueno Y Balón también Pero bueno Nada más que agregar Vamos para allá Cuidado que viene Pumas Cuidado que viene Pumas Bajen 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 No Uy Ochoa Pa Comemo No Si no fuera por ti Esto ya fuera Uno a uno Uy Uy Gol 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 Vamos Dos a cero Dos a cero Vamos Bien Bien Bueno Ya lo revisaron Dicen que a lo mejor hay una falta Uy dice Fuera del lugar Pero Pero si no toca el balón Ah pero me recuerdan a la final del torneo anterior En ese gol Ese gol donde Dicen Pero no tocó el balón Y ahora resulta que es fuera del lugar Nah Muy pero muy cerrada Esto ya No me parece extraño del arbitraje No me parece Aquí está Perdón Y bueno Se viene el contragolpe Viene Dos contra dos Dos contra dos Un centrito Solito 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 Que gol Que gol Que gol Gol que mata Gol que mata Que gol Vamos Se ganó Se ganó otra vez Vamos Vamos Bien Era ahora o nunca Así se hace América Así Bueno Cremones Se acabó el partido América lo ganó Dos a cero Muy bien Muy bien por el equipo Muy bien por Lainez Porque había sido criticado Igual yo lo había criticado En los últimos partidos Y pues nada Yo espero que América Siga con buen paso ya Otra vez regresa la victoria Fue un buen partido Un buen partido Pumas intentó también Llegar a meter un gol Pero no se le dio América muy inteligente La verdad en los dos goles Muy inteligente el equipo Los jugadores Eso es muy bueno Suscríbanse Denle like a este video Si es la primera vez que ves nuestros videos Si te gustó Suscríbete Si te gustó el contenido Y quisieras ver los videos Igual anteriores que hemos subido También ve y dale like Les voy a dejar aquí Mis redes sociales Y también el Instagram Del canal Estamos subiendo noticias Diario Pues sin nada más que decir Cremones Me despido Cuídense mucho Nos seguiremos viendo En los demás videos Vamos a estar en los videos De los partidos de América Y ojalá estemos en los videos De la selección mexicana Pues bueno Me despido Cuídense mucho Cremones Nos estamos viendo Adiós Adiós Adiós